¡Corremos el telón imaginario para recibir a Montito Merdo! ¡Corremos el telón imaginario! ¡Corremos este mensaje musiquero y cantarino desde nuestra tierra litoral! ¡Así comienza la alegría! ¡Así comienza la música! ¡Toda la fuerza traída por Montito Merdo! ¡Y este éxito de oreja a oreja! ¡Y que la bailanda no se detenga! ¡Hay que seguir, hay que seguir bailando! ¡Hay que animarse, compadre! ¡Eso! ¡Y se rompe la bailanda! ¡Arriba los corazones! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Esta en el pago por qué carrera! ¡Con una linda depositada! ¡Plata en el cinto! ¡Buenos postados! ¡Viene llegando la paisanada! ¡Linda estámpara en el postado! ¡Para los doscientos libres! ¡Y aunque en Saimito nada aparenta! ¡Guarda que puede ser un tapado! ¡Después que se hicieron varias partidas! ¡De oreja a oreja quedaron! ¡Y un grinderío de punta a punta! ¡Señale que ya largaron! ¡Eso! ¡Arriba los fuerzas y la alegridad! ¡A ver a las palmitas! ¡Jeje! ¡Arriba Santiago! ¡Zapate! ¡Y los bailes! ¡La alegría no se detiene! ¡La bailanza no se detiene! ¡La fuerza tampoco! ¡Porque esto, esto sigue adelante! ¡Un éxito de la última larga duración de Montito Merro! ¡Esto sigue adelante! ¡Viva los fuerzas! ¡Así, así, con fuerza y la alegría no es! ¡Un riguroso mes de junio ya ha pasado! ¡Y la tormenta de agosto con mis monedos viviendo! ¡Mis penas avanzaron! ¡Celeste de esperanza ver mis ojos! ¡Y un corazón que ansioso espera! ¡Y un corazón que ansioso espera! ¡Siga adelante sin detenerse! ¡Hasta encontrar en un septiembre! ¡Hasta encontrar en un septiembre primavera! ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Viva los fuerzas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta encontrar en un septiembre! ¡Para la tormenta de agosto! ¡Adiós! ¡Para la tormenta de agosto! ¡Adiós! 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 Arriba Santiago Claro y arriba Argentinos Arriba los corazones Arriba los corazones de distintas provincias Que están unidos aquí Por un solo tenor La música Ahora sí, ahora sí nos vamos a buscar de la voz De Oscar Luis En ese éxito Vuelve a ver Me da pena verte así A sin rumbo, sin destino Navigar con los caminos Y ninguna piel en ti Por llorar un loco amor Imagíname tu acaso Tu vida no es un recaso No te dejes a nadie No malgastes tu amor Porque Precisarás tener muy bien Conservarás la fe en la vida Y entonces volverás a vencer Lo que te consumió una vez Y volverás a ver la vida Arriba con Vuelve a amar Para todas las chicas presentes Y pensaré que alguna vez Yo soñaba con amarte Como quisiera ayudarte Que me ayudes a la vez Por llorar un loco amor Imagíname tu acaso Imagíname tu acaso Tu vida no es un recaso Lo que debes abatir No malgastes tu acaso No me gastes tu amor Porque Precisarás tener muy bien Conservarás la fe en la vida Entonces volverás a vencer Lo que te consumió una vez Y volverás a ver la vida Y volverás a ver la vida La vida Y volverás a ver la vida Gracias por ver el video.